1, 2, 3 ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! Tenemos acá, podremos ver que este sería su perfil y directamente nos envía a un enlace de una página de ejemplo, que sería en este caso este tipo de producto. Como podremos ver, tendremos un directo e-commerce o dropshipping en esta página. Esto ya es muy importante, ya que directamente su comercio web o su e-commerce está conectado a su biografía, que esto sería básico, que lo llevaría a su sitio web, que se parece, pues bueno, en este caso sería al que le acabo de mostrar. Y esto pues obtendría un punto muy importante aquí, que esto pues no es solo el enfoque, hay muchas otras estrategias que nosotros podemos implementar en cuanto se trata al e-commerce. Como podemos ver, yo también tengo un perfil de TikTok en el cual yo manejo marketing de afiliados y tengo un enlace directamente a venta de productos en esta página. Pueden entrar a este perfil para que vean que es mío y yo puedo manipular y generar varias ventas en esta página con el marketing de afiliados. Ahora bien, vamos a implementar algunas estrategias directamente con el chat GPT que se tratan con el e-commerce. De hecho, el chat GPT puede ayudarlo directamente con esto, literalmente puede armar un plan de marketing. Fijamos un producto al azar, en este caso yo ya lo tengo elegido, que sería el anterior visto. Esta venta de productos tiene un video viral de más de 845 mil visitas y por lo general ya podríamos saber que hay varias ventas generadas con este video. Ahora, ¿cómo utilizaremos la herramienta del chat GPT para generar un plan de marketing en ventas? Ahora, el modelo del lenguaje del chat GPT lo he explicado en varios videos. Simplemente puede hablarse como si estuviera hablando con otra persona, no necesita ningún tipo de código. Ahora, lo que vamos a hacer al chat GPT, le vamos a pedir un plan de marketing. Como ya saben, el chat GPT es una herramienta que solo le pediremos algunas preguntas, no necesita código, sino trabajaremos en pregunta-respuesta. Ahora bien, vamos a decirle una pregunta súper importante para que nos genere un plan de marketing de ventas. Le preguntamos, ¿quiero vender mi propia tienda de comercio electrónico? ¿Cuál es el mejor plan de marketing o cuál es la mejor estrategia de marketing? Dame 5 opciones. Vamos a darle enviar. Aquí hay 5 opciones de estrategias en las cuales puedes obtener o considerar para tu tienda de comercio electrónico. Optimización de motores de búsqueda de SEO. Mejore la visibilidad de su sitio web en los resultados de búsqueda de Google y otros motores de búsqueda. Marketing por correo electrónico. Llega a su base de clientes y suscriptores por correos electrónicos personalizados y relevantes. Número 3. Redes sociales. Utilice plataformas como Facebook, Instagram y Twitter para promocionar su tienda y productos. Anuncios en línea. Coloque anuncios pagados en Google, redes sociales y otros sitios web relevantes para llegar a un público más amplio. Número 5. Colaboraciones y alianzas. Trabaje con influencers, marcas, complementarias y otras tiendas para llegar a nuevos públicos y aumentar su visibilidad en línea. Es importante tener en cuenta que no existe una solución única para el marketing, por lo que puede ser útil probar diferentes estrategias y encontrar las que funcionan mejor para su negocio. Ahora, uno de los métodos que más me gustó fue la colaboraciones y alianzas. Trabajar con influencers. Ahora bien, le pedí que me diera más información de las colaboraciones y alianzas. Dice que las colaboraciones y alianzas pueden ser una estrategia efectiva para aumentar la visibilidad y la presencia de su tienda de comercio electrónico. Aquí, algunos puntos claves a considerar. Trabaje con influencers relevantes. Identifique a influencers que tengan alguna audiencia relevante para su negocio y colabore con ellos para promocionar sus productos. Alianzas con marcas complementarias. Busque otras maneras que ofrezcan productos complementarios a los suyos y trabaje con ellas para ofrecer paquetes combinados a sus clientes. Intercambio de enlaces. Intercambie enlaces con otras tiendas de comercio electrónico relevantes para mejorar su visibilidad en línea y aumentar su tráfico en el sitio web. 4. Patrocinios y eventos. Patrocine eventos programados relevantes para su negocio y aproveche la oportunidad para promocionar sus productos a un público nuevo. 5. Programas de afiliación. Ofrezca un programa de afiliación a los bloggers y sitios web relevantes para que promocionen sus productos a cambios de comisiones. Recuerde que la clave para una colaboración o alianza exitosa es encontrar socios que tengan alguna audiencia relevante en objetivos similares a los tuyos. Podemos hacer nuestra investigación en un solo minuto para obtener una buena comprensión. Por lo que está la primera forma para utilizar el chat GPT para mejores resultados de comercio. Si desea ganar más dinero, en este caso con su tienda de e-commerce, lo que puede hacer es perfeccionar su estrategia utilizando la inteligencia artificial. En este caso, la mejor opción es encontrar la mejor estrategia de marketing que funcione para, en este caso, la venta de productos. Pero una vez que hayamos terminado con nuestra mejor estrategia, podemos llevarlo al siguiente nivel y hacer uso de la inteligencia artificial para algunas tareas más específicas. Así que digamos que tenemos nuestro plan de marketing en su lugar. ¿Estamos publicando anuncios pagados o estamos haciendo algún tipo de referimiento de marketing a influencers? O bueno, en este caso sería un ejemplo para hacer comercio electrónico llamado Amazon FBA. Estoy bastante seguro que la mayoría de ustedes está familiarizado con este método del envío directo. Por lo que en este caso se necesita comprar una buena cantidad de artículos por adelantado, pero debe tener un inventario. Y Amazon almacenará estos artículos por usted e incluso los enviará a su cliente para encargarse del servicio al cliente. Pero no nos desviemos del tema. ¿Cómo está vendiendo Amazon nuestros artículos? Digamos que queremos ver este artículo que sería, vamos a colocar, que sería en este caso nuestro artículo de Humidifier. En este caso vamos a ver nuestro artículo de Humidifier. Tenemos acá, vamos a buscarlo en Amazon y vamos a ver cuál es el producto que está más vendido en esta tienda. Tenemos productos relacionados de Humidifier en $39 dólares. Tendremos en $49 dólares, como podemos ver los precios acá a la derecha. Y tendremos un total de $49.99 dólares en nuestra tienda actual. Pero vamos directo al grano. Tendremos que buscar, en este nicho es bastante competitivo, ya que estamos compitiendo directamente con los precios de Amazon. Que no es algo que recomendaría. Pero sigamos con este ejemplo. Tendremos productos hasta de $7 dólares, de $44 dólares de la marca Xiaomi. Bueno, hay productos que no se pueden ver como este. Pero tendremos hasta productos de $7 dólares, equivalentes a $4.25 dólares. Para nosotros trabajar, en este caso, con este tipo de productos. Podríamos venderlos a inclusive un precio de equivalente a $49.99 dólares. Pero en este caso, queremos sobresalir entre la multitud. Y aquí es donde realmente comenzamos a obtener algunos sellos. Necesitamos maximizar todo, desde la descripción, hasta el producto, hasta el título. Todo lo demás, en medio de otras palabras, deseamos aprovechar al máximo nuestra optimización de motores de búsqueda. En este caso, necesitaríamos mejorar el SEO o las descripciones de nuestra tienda. Ahora, en este caso, ChatGPT, tengo un video directamente de cómo hacer dropshipping en automático con nuestras herramientas de inteligencia artificial. Pero también daré un pequeño resumen en esta página, cómo utilizaremos nuestra tienda para ganar dinero. Ahora, le pedimos que dame una descripción del producto para vender mejor. Vapnebula es un dispositivo de vaporización de última generación diseñado para brindar una experiencia de vaporización y satisfactoria. Con un diseño elegante, compacto, que puedes llevarlo contigo a donde quieras y disfrutar de tus líquidos favoritos en cualquier momento. La tecnología avanzada asegura un rendimiento confiable y un control preciso de la temperatura. Experimenta la nube perfecta con Vapnebula. Como podemos ver en nuestra tienda, podremos ver el producto description, que sería en este caso, productos detalles. Esto tendría en las dimensiones de nuestra tienda del producto, que tendríamos todos los datos importantes en estas opciones. Pero como podemos ver en nuestra tienda, nos está dando los productos detalles. Todas las imágenes deseadas las podremos obtener en este caso de la tienda. Ahora bien, estamos compitiendo con Amazon. Podríamos utilizar Amazon FBA para nosotros vender nuestros productos. Ahora, ¿dónde colocaremos la descripción de nuestros productos? Como ya saben, el enlace para el video tienen aquí en la tarjeta o aquí abajo en la descripción, cómo utilizo todos estos datos para implementarlos en la tienda. Ahora, como ya tenemos el título y la descripción, simplemente la copiaremos del chat GPT y pedirle que lo mejore aún. Ahora, le pediremos también que haga con un envío totalmente gratis y obtendremos un video para mejorar nuestro producto. También existen otras herramientas de venta, como sería, en este caso, la principal, que estamos hablando de ella, como Amazon.com, Etsy.com, que expliqué en otro video cómo nosotros podríamos ganar dinero, eBay o en lo que estamos vendiendo en nuestra propia tienda de comercio electrónico, que sea creada, en este caso, a través de Shopify o Wix.com. Pero también el chat GPT puede darnos un código para crear un sitio o una página web. También, para armar nuestro diseño directamente de nuestra página web, tendremos a Meet Journey. Como ya muchos de ustedes saben, Meet Journey es una herramienta en la cual nos generará imágenes totalmente gratis generadas por inteligencia artificial. Para ingresar, le daremos en Join Beta para nosotros empezar a trabajar con esta herramienta. Ahora, una vez en Discord, como podremos ver, podremos ingresar a nuestro servidor de Meet Journey y tendremos estos dos canales disponibles para generar nuestros tipos de imágenes. Tendremos hasta 142 o 112 personas en cola generando imágenes de inteligencia artificial. Ahora, como podemos ver, le pedimos a la herramienta de inteligencia artificial que nos generara imágenes para nuestra tienda de e-commerce y nos ha generado estos cuatro estilos. Tendremos un 93% y podremos ver que la inteligencia artificial también nos generará diseños totalmente nuevos para nuestra tienda. Mira, está totalmente increíble. Y así podremos empezar a nosotros a crear nuestra tienda online. Ahora, también podremos crear nuestra maqueta de tienda online con nuestra herramienta de Meet Journey. Eso también lo explico en otro video para que aprendan cómo utilizarla. Es importante atraer a mucha gente. Ya les estuve explicando en un ejemplo anterior cómo yo he sido capaz de inclusive crearme una página y generar ventas, como en este caso con el marketing de afiliados. En otro video estaré explicando cómo hacer esto. Así que es importante también de crearte una marca, construir una reputación. Esto definitivamente para mejorar y nosotros acabar creando más clientes. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte y dejarte un buen like. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides comentarte si te ha gustado este método para nosotros llevar al siguiente nivel. Espero que te haya gustado muchísimo este método. No olvides comentar qué te ha parecido este método para nosotros llevar al siguiente nivel. El marketing y vender más productos. Nosotros nos estaremos viendo en el próximo video, gente. Chao. Chau.